Hola Aries, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 25 hasta el domingo 31 de enero de 2021, la última semana del mes ya. Esta semana será de bastante esfuerzo, pues estarás bajo ciertas tensiones cósmicas que harán que te tengas que poner las pilas, lo que coloquialmente se refiere a eso, ¿no? Tener que acelerar un poco algunos procesos, pero no te agobies porque no tiene nada que ver con el estrés. Por ejemplo, si trabajas por tu cuenta o tienes un negocio a tu cargo, deberás hacer más cosas que en otras ocasiones a fin de poder disfrutar mucho mejor de los días venideros, pero sea como sea, te vas a sentir más satisfecho o satisfecha porque estarás avanzando laboralmente en medio de las circunstancias especiales que puedas estar viviendo. Sea como sea, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir capacitado o capacitada y además tendrás una conciencia absoluta de lo que es importante. En el amor, que ahora ampliaremos más información, puede haber algo que te incline a la persona que realmente sí que merece la pena, así que si aún estás soltero o soltera, esta semana puede ser una semana muy peculiar y excepcional, o sea, como diferente a las demás. Así que oye, aprovechala, aunque sea digitalmente, porque muchos estamos en países que ya vuelven a tener ciertas limitaciones por lo que estamos viviendo, entonces, bueno, pues habrá que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo, no queda otra. Bien, vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, esta coyuntura cósmica que se inicia es excelentísima para levantar el ánimo en estos momentos, que tanto vas a necesitar fortalecer tu voluntad. Como te digo, es una semana en la que vas a tener que tirar y empujar hacia adelante todo lo que es importantísimo para ti, todo lo que es vital, sin ningún tipo de problema. Y eso va a hacer que realmente tengas que, pues bueno, básicamente ponerte las pilas. Y en la salud, pues no va a ser menos. Como te digo, pues también buscar horarios, alimentarte mejor en tus horarios adecuados y demás. Cuidado con picar entre horas, que eso es una tentación. Para el tema laboral, hay un tono de iniciativa en tu vida laboral estos días que debes aprovechar para destacarte haciendo algo distinto. Como eres un signo de inicios, porque eres un signo de nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos conceptos, pues tu creatividad irá ganando respeto y prestigio en el lugar en el que estés o si estás buscando algo paralelo en el lugar al que puedas acceder. Recuerda que si estás sin empleo, a partir del miércoles cambia un poco la tendencia. Bueno, de hecho, más bien el jueves, a partir del jueves, porque hay un cambio de trascendencia astral el jueves en adelante y puede ser unos días maravillosos tanto para la búsqueda como si tuvieses que asistir a alguna entrevista de trabajo. Por lo tanto, es una semana interesantísima para ello. Se te está haciendo eterno, yo lo sé, yo lo sé que para los que estáis buscando trabajo se os puede estar haciendo muy, muy eterno porque vuestro elemento fuego quiere las cosas para ya y entonces cuando las cosas tardan un poquitín más es como que os desesperáis. Pero bueno, relax. Para el tema económico financiero es mucho lo que vas a poder conseguir si así te lo propones. La única limitación a tus aspiraciones es la que tú mismo o tú misma te impongas. De hecho, estás entrando en un ciclo muy productivo y próspero a pesar de los inconvenientes que ahora existen. O sea que en ese punto vas a estar bien. No hay ningún tema complicado, ningún tema ineficiente o negativo. No, en absoluto vas a estar bien. Sí que es cierto que dependerá de la economía de cada uno, pero digamos que no es una semana de pérdidas. Yo lo resumiría como que no es una semana de pérdidas y ya solo por eso, pues oye, quédate tranquilo o tranquila que va a salir bien. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 9, el 26 y el 42. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor aprovecha la intrepidez que recibes esta semana del planeta Marte, tu regente, y que además te indica que puedes hacer algo divertido con tu pareja, aunque sea desde casa, intentar salir de la rutina. Sé también que es difícil después de tanto tiempo con limitaciones, pero demuestra que sabes cómo amar y gozar de la vida. Además, el tránsito de Venus en estos días trae consigo una onda de felicidad y juventud. Da igual la edad que tengas porque te vas a sentir rejuvenecido o rejuvenecida. Las perspectivas son excelentes y serán mejores según vaya avanzando la semana. Es como si fuese acumulativo. Si estás soltero o soltera, vivirás una etapa intensísima que se manifestará de forma impactante. Si ya te he dicho yo al principio que puedes estar conociendo a alguien nuevo o que tal vez no le conozcas todavía, pero ¡guau! Cuando llegue te va a dejar flash total. Así que oye, déjate sorprender. Que muchas veces decís, no, pero si yo ya he vivido mucho, yo ya no, yo ya lo he vivido. Y luego os viene un amor nuevo, distinto y que jamás hubieseis pensado que pudieses haber llegado a conocer. Así que oye, déjate sorprender. Yo te invito a que te suscribas a este nuestro canal de YouTube que es gratis y además si quieres recibir gratis todos los días tu horóscopo diario también, sigue los pasos que te indico a continuación en pantalla. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir, después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado, a su lado derecho y por último en el desplegable que aparecerá, tal y como estarás viendo en la pantalla, activas la primera opción, la que pone todas, para recibir todos los avisos. Deseo que tengas una semana excelente. ¡Hasta la próxima, Aries!